Miguel Hinares marcó su primer gol con el Real Zaragoza y Cristian Álvarez volvió a ser el gran protagonista del equipo. Otro triunfo que vale su peso en goro, pese a que el partido fue regular e intermitente y se volvieron a pasar apuros en los minutos de ampliación. Otra remontada y primera victoria del Real Zaragoza en el ancho carro. Daba la impresión de que el conjunto aragonés había enchufado el partido y que las ocasiones llegaban con claridad en los primeros 20 minutos. Pero Álvaro Vázquez no estaba acertado y de esto se aprovechó el lugo que marcó el 1-0 de penalti cometido por Guitián. A partir de ese momento Cristian Álvarez se convirtió otra vez en el héroe del conjunto zaragozano porque detuvo hasta 6 balones de gol y destrozó la moral de los delanteros gallegos. Para colmo Álvaro Vázquez falló el lanzamiento de una máxima pena en el minuto 45 enviando el balón fuera del marco lucense. En la segunda mitad siguió el bajo nivel defensivo con abundantes errores de Alberto Guitián y Verdasca. Zapater y James siguieron sin aparecer, Pombo que envió dos balones al poste y Álvaro perdido sobre el terreno de juego. Salió Miguel Hinares y todo cambió. Marcó el empate en una buena jugada de Benito e intervino en el gol marcado por Alberto Guitián en otra jugada donde también estuvo implicado el futbolista aragonés, el delantero recién llegado de Reus. Ambos tantos se consiguieron en menos de 10 minutos del 63 al 72 dándole la vuelta al marcador. Reapareció Javi Ross, tuvo sus minutos a Aguirre y se pasaron apuros, eso sí, hasta el final en el único partido donde ofreció debilidad en el tiempo de ampliación el conjunto de Víctor Fernández. Pero afortunadamente Cristian Álvarez estaba allí y el Real Zaragoza venció en el ancho carro, 1-2 frente a Lugo y mucho más cerca de la tranquilidad.